No existe arco narrativo más críptico dentro de la mitología logcraftiana que el ciclo del rey de amarillo, y por ende, el de la hora de teatro que lo representa. Y con el paso de los años parece haberse complicado todavía más. Por tanto, ¿qué podría decir de mí si no hiciera todo lo posible por tratar de aclararos este entuerto? ¿Por qué no estoy yo aquí para eso? Así que preparen vuestras mercedes papel plume tintero que se avecina una avalancha de recomendaciones. Mi nombre es Francisco Javer Olmedo, soy escritor de narrativa de horror cósmico, y hoy vamos a hablar de... El rey de amarillo, desde sus orígenes hasta nuestros días. Bien podría haber llegado hasta las pasadas trágico-medias griegas la leyenda de la figura del rey de amarillo. Pues cierto es que su inagotable tela de misterio lleva siglos tejiéndose en la rumorología popular, porque imagina una obra de teatro única en su catálogo, con una única representación en cada rincón remoto del mundo civilizado, cuyos pasos se desvanecen en la nebulosa del tiempo dejando tras de sí sólo el eco de sus actuaciones, y presentada en itinerancia por una única compañía teatral errante. Una obra de teatro, repito, que incluso se rumorea que el mismísimo Shakespeare tuvo que enfrentarse a su delirante contenido. Una obra que, según cuentan, conduce al abismo y a la locura. En esta historia laberíntica, el rey de amarillo emerge como el protagonista de la pieza teatral más elusiva y enigmática jamás concebida. Una deidad primigenia de poder incalculable, manifestada a través de un actor de teatro vestido de rey. Astur, el innombrable, el que no puede ser descrito. Las oscuras conexiones que se adivinan entre ambas representaciones de esta misma divinidad se diluyen entre una multitud de relatos entrelazados que convierten su propia esencia en un enigma aún más profundo. Y es que la historia del rey de amarillo se ha venido tejiendo pacientemente desde el siglo XIX hasta nuestros mismísimos días. Desde la pluma de Ambrose Beers en sus inicios, hasta las posteriores adaptaciones de Robert W. Chambers, cuyo papel en esta gista descubriremos en breve. Desde la prosa solemne del gran maestro de Providence, hasta la oportunista narrativa de Derleth. Desde las anotaciones del magnífico ensayo de Link Carter sobre Lovecraft, hasta las aportaciones contemporáneas de Clancy, Dead Wheeler, Tynes o Weisman para el juego de rol La llamada de Cthulhu. En todo este camino, las aportaciones fragmentadas no canónicas se diluyen entre los relatos originales, ofreciendo sólo destellos sutiles de la verdad que se esconde detrás de este enigma, obligando a los desesperados a realizar búsquedas incansables en un intento desesperado e improductivo por desvelar la realidad encubierta tras este manto de oscura confusión. Si tuviéramos que mencionar al progenitor de todo este enredijo, aunque él mismo desconociera su rol en esta empresa tan elusiva, tendríamos que hablar de Ambrose Beers y su nebuloso relato Un habitante de Carcosa, publicado en el 1886. En este cuento se menciona por primera vez la ciudad de Carcosa, cuna y elemento cohesionador de todo aquello que concierne al Rey de Amarillo, una urbe ancestral y olvidada, apenas esbozada por los ecos del pasado. Tras esto, y también sin saberlo, Ambrose Beers repitió más adelante la creación de un nuevo germen para esta leyenda con su famoso relato Aita, el pastor, publicado en 1891, donde se narra la historia de un joven e inocente pastor llamado Aita quien tabla una relación con la deidad Astur, el cual en ese entonces era el dios de los pastores, y no resultaba nada parecido a lo que hoy en día representa. Y es que el influjo de Ambrose Beers no terminó ahí, puesto que Robert W. Chambers, un ávido lector de este reconocido autor, tomaría prestado varios de sus elementos para desarrollar las crípticas narrativas de los cuentos que darían forma al Rey de Amarillo, en 1895. Chambers tomaría prestado de las obras de Beers ubicaciones como Carcosa o El Lago Alley o divinidades como el mismísimo Astur, fundiéndose entonces las travesías de ambos autores en una trama especialmente enrevesada. Los escritores que siguieron a esta pareja, entre ellos Howard Philip Lovecraft y sus fervorosos seguidores, rindieron tributo a la obra de Robert W. Chambers incorporando sus creaciones en sus propias narrativas, ya impregnadas por completo de los mitos de Cthulhu que hoy también conocemos. Surge, no obstante, el debate de si fue realmente Chambers el pionero en expandir la semilla plantada por Ambrose Beers, o si en realidad lo hicieron los autores posteriores. Y este debate existe porque a pesar de que Chambers creó una gran multitud de relatos relacionados con el concepto del Rey de Amarillo, los mismos que estáis viendo ahora enumerados en pantalla, todo aquel que se haya atrevido a leerlos muy posiblemente haya terminado relativamente decepcionado. De hecho, podríais comprobarlo en la extraordinaria antología que tiene la gran editorial Valdemar, en la que se recogen todos los títulos. Y digo decepcionado porque el concepto que Chambers entreteje se vuelve tan difuso y peregrino, que poco de lo que estamos hablando hoy podría deducirse claramente sin un profundo estudio posterior. Y a pesar de ello, Lovecraft, como gran genio que fue, aseguró haberse maravillado con la lectura de todos estos relatos. Y que fue tras descifrar sus laberínticos mensajes que decidió hacer suyas las nebulosas aguas del lago Ali o el mismísimo signo amarillo. Lovecraft no temía que sus préstamos de los textos de Chambers pudieran desconcertar a los lectores, puesto que para el gran maestro, con el aprovechamiento de este mosaico, se construía una especie de juego de cortesía y admiración. Y es que el lector, al fin y al cabo un espectador ajeno a las sinuosas corrientes de correspondencia y secretas licencias que el gran maestro se tomaba, solo alcanzaba a conocer lo que quedaba publicado. Sin embargo, algunos elegidos sí mostraron cierta perspicacia singular. Esto les permitió descubrir tras su estudio las interesantes conexiones latentes que existían en esa constelación literaria de la que estamos hablando hoy. Fue así que se reveló, por ejemplo, la servidumbre de los Bayaki, esa espantosa mezcla de topos, murciélagos y cadáveres en descomposición, a la deidad Astur. O la relación de estos mismos seres con la ciudad de Carcosa. O las implicaciones de usar adecuadamente el signo amarillo. O los portales transdimensionales abiertos en nuestro mundo hacia la ciudad de Carcosa. Uno en el desierto de Gobi y otro junto al lago de Galilea. O los pocos destellos de información que se deducen de Carcosa depositados en la copia de los fragmentos de Celeno custodiada por la biblioteca de la Universidad de Miskatónik. Y que fue legada por el desaparecido doctor Lavan Shrewsbury en el año 1915. O la posibilidad de que el mismísimo rey de amarillo pudiera poseer un avatar para relacionarse con la gente de la ciudad de Ithil. El fantasma de la verdad. Mensajero de Astur. Más popularmente conocido como el hombre de la máscara pálida. Lo cual resultaría insólito en el universo de los mitos. Puesto que Astur encarnaría un avatar de segundo orden. Es decir, un avatar de un avatar de él mismo. La máscara pálida que es avatar del rey de amarillo que a su vez es avatar de Astur. No podemos hablar del rey de amarillo sin hacer un especial hincapié en su sobrecogedora escenografía. Porque entre la oscura urdimbre que conforma el ciclo del rey de amarillo no solo es Carcosa la que se levanta como la ubicación principal, sino que el lago Ali surge también como un concepto engranado en un sinfín de incertidumbres. Porque a veces es un lago. Otras una figura. Casualmente, una simple metáfora. Siempre enlazada con el rey de amarillo con Astur y con Carcosa. Otras como una cuenca árida que reverbera nuestro mundo como un espejismo conectado con el desierto de Gobi. En ocasiones la constelación de Tauro donde moran Aldebarán y las Iades, hogar de Astur y el rey de amarillo. Pero en todas, insisto, se evidencia una manifiesta proximidad a la ciudad de Carcosa. Sin duda alguna, la versión más extendida es la del lago. Y sus profundidades albergan entidades tentaculares. Tentaculares. ¿Cómo no, señor del led? Entidades tentaculares desafiantes de toda descripción. Y malditas para quien posa la mirada sobre sus aguas. Ya que el temerario que se atreviera a tamaño desafío se encontrará de pronto visitado en sueños o visiones por el propio Astur o por sus fieles acólitos. Y es que hablar del rey de amarillo exige una oda a Astur, el innombrable, del cual se dice que yace o que está atrapado en una estrella oscura cerca de Aldebarán, entrelazado con Carcosa, el signo amarillo, el lago Ali y el mismísimo rey de color ambarino. Y en un giro extraño, como antes hemos comprobado, bien fue un patrono de pastores vinculado a la decadencia y al nihilismo o un dios cuyo nombre desafía su propia mención. Porque en las páginas del relato El que susurra en la oscuridad es Warfield Lovecraft, se menciona que Astur se haya envuelto por una nebulosa que impide la contemplación de su verdadera apariencia como una herramienta para insinuar un misterio indómito, como el mismo lago Ali donde mora. Porque se trata de una persona rey de una ciudad, de una criatura, de un lugar, de una divinidad. Ya hemos visto que aquellos que leen o contemplan la obra de teatro del rey de amarillo terminan sucumbiendo a una suerte de locura y desesperación inevitables, como si terminaran atrapados en una especie de ciclo de oscuridad y decadencia. Y es que el rey de amarillo se convierte en un símbolo de esta influencia corrosiva sobrenatural que afecta a quienes se cruzan con él. Porque su naturaleza exacta es tan ambigua como vaga, lo que alimenta todavía más ese aura de misterio y posible malevolencia. A medida que avanza la trama de los cuentos que lo conforman, los personajes ante los que se manifiesta se ven consumidos por la obsesión y la locura que emana de esta entidad, permitiendo que su influencia quede extendida mucho más allá de los límites del escenario. Prueba de ello es que han aparecido una ingente cantidad de sutiles referencias dentro de la cultura popular. Por ejemplo, el rey de amarillo es un misterioso personaje en las novelas de Warhammer 40.000 de Gregor Eisenhorn O en el número de la bestia de Robert A. Heinlein, uno de los personajes menciona el mundo del rey de amarillo como un lugar que debe evitarse a toda costa. O en el cuento moderno de Brian King, El rey en amarillo, donde se cuenta la historia de una pareja que asiste a una obra interpretada por actores que se parecen mucho a músicos fallecidos, entre los que destaca Elvis Presley en el papel del rey. O el archipopular juego Dark Souls, el cual contiene un enemigo llamado The Yellow King de Aranía. O en la novela de Stephen King, Maleficio, escrita bajo el pseudónimo de Richard Bachman y de la que se hizo incluso una película en 1996. Aquí se incluye una referencia al rey de amarillo como una tienda de accesorio en la que la hija del protagonista compra un artículo. Y como no, muchos de vosotros lo sabéis, el rey de amarillo y Carcosa aparecen regularmente en la primera temporada de la serie True Detective. O, que duda cabe, en Bloodborne, el videojuego donde existe un personaje llamado Mártir Logarius, cuya apariencia resulta un claro homenaje al rey de amarillo. Y seguro que vosotros conocéis un montón más. Dejadlo por favor en los comentarios que podamos descubrirlo. Porque este enigmático personaje y su infame obra de teatro continúa siendo hasta nuestros días una fuente de inspiración para sondear los abismos más profundos de la mente humana. Tres actos cuentan que conforman tan infame obra y que nadie ha sido capaz de llegar al final del último sin acabar víctima de una locura fatal. Tres actos antes de la definitiva expiración. Contemplad mis queridos hermanos el verdadero contenido de la obra de teatro El Rey de Amarillo. Un misterio que desvelamos con todo lujo de detalles en este capítulo que le dedicamos al completo del mitonauta. Por favor, guarden silencio. El espectáculo va a comenzar.